Cuento ¿Están jugando o los he hecho el cuento? Marico Yo me salí jodiendito y Pokémora dijo como que pero por qué no te vas tú también y yo bueno y me salí el grupo pero yo no yo no voy para ningún lado me explico Se picaron huevo Ok ok Mira Pase en el directo que que mi ex me esta pidiendo que Si marico la ex quiere ver el directo y quiere ver el juego la vaina Claro no vas a ver tu Después me echo spray en la frente y le digo no marico que juego tan duro y vaina No Manden foto pero con el play prendido pues entran pa los un par Pa oír a will a castar Eh pero no papi yo me salí y le dije marico meta me era jodiendo no me metieron más y bueno Estoy jugando nada más con la vaina de Honduras Del salvador de Honduras Ah ahí está vale no agarrate que voy a embajar Bueno papi que juega ahí me da igual marico Ok Ok Maguey Se viene 9 LPDT Ajá ojito No me mandan en una foto en fondo blanco Sosteniendo la camisa Y firmando el contrato Y firmando el contrato Te lo pasaremos por pdf a tu correo de gmail Ok ok No me mandan en una foto No me mandan en una foto Maril ya pasó Ya vamos Eh ¿Qué le haces allá? Vamos de azul dice O de blanco ahí pues O de amarillito No tenemos blanco bro Tenemos es verde Amarillo Tu te sabes ese nombre de De memoria Jackie No mano de paga no La crita es espacio cf Ahí te lo mande Mierda Hasta aquí se escucho Mando Luis Si De verdad digo lo mismo siempre ellos Vamos pues Patriots 都 Lots El que no viene El que no viene El que no viene El que no viene Vamos 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 y este mira la junta más de la andresa pega a tu mano si no es nobel y no se acertan esos sonidos aquí en este grupo bueno mi pana vamos vamos cuidado atrás fue hamburguesa por las andas saliendo sobre todo mientras espera por salvar hoy la categoría eso o lo dejará para otras familias está jugando tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina señores una nueva oportunidad en esta temporada para salvar lo que no han salido a hacer bien bien en torto mira vuelve ya no ya no con calma normalmente no salen a presionar el balón así que tengan paciencia para el pase bueno era buena salimos un poquito bueno cuidado que la va a pasar en largo y seguro va largo la va a pasar en corto y seguro va largo la va a pasar en corto bien 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 No le tiene que salir Bien, torto Ahí estamos, ahí estamos, bien Te vas atrás Vamos, vamos, rápido, rápido Gente atrás Dale, ¿no? No, encima la pey, no Cuidado que está arriba, no? Andres Hola, hola, hola Sigue haciendo esa que la ha tratado de primera muerte Dale Bien Llegó la bocha al área y la rechazan Maneja la pegó y se acerca a la otra Ahí ya está Bueno, bien, bien, bien Controla, controla, controla Buscando salida desde este subterreno y bajo presión Cuidado del medio Tiene para abajo Parado Me huelo Háblame ahí, Eric La verdad es que la reacción de este arquero han sido fenomenales Al primero Te voy con el de la cualita Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Parado Parado Bueno Bien Oh, marico, lo vamos a matar Ya Estras poniendo Van largo Bien, juego Salimos, ordenado Ok, es nuestra, con calma Me voy a burro Que no lo llame ya Que le acaba de regalar la peleta Sale una de ahí, mal Bien Bien Sigue atrás Sigue atrás Sigue atrás Ahí tienen una buena oportunidad de contra Parado Ahí las tiene brillantes, si bien Si puede ser En lugar Igualito, voy con el de la cualita En lugar con Arturo Ve tú con Arturo Ve tú con Arturo El más alto con Arturo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Uy Sal Enormes paradones Fue por arriba, marico Mala menos Mala menos Me presiona Está bien, está bien Me muerto, me muerto Eso Azurda pérdida de pelotas Baile Baile Eso, calma Bien Elika, avisa Cuidado, cuidado Marico, vamos Arriba Nah Nah No, dale, tranquilo Lo vemos siempre, marico No nos están presionando No... No los invites a que te presione Dale, dale No, dale No, dale No, no No Dale, dale Tranquilo Dale, dale Seguimos, seguimos, seguimos Ahora es que falta A ver si, va a volar Falta ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Qué vas a hacer? No, mira Dale, hace la kick Dale, hace la kick Dale, hace la kick Dime que me la de Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Dale yo a mi Bien Cuidado Bien Ya le está viendo, le está viendo Se vino la oportunidad Se arreglaron de alguna manera para detenerlo Bien, ahora Bien, torto Estoy Voy por ahí, soy eh Primero en el medio, marico Bien Bien Chau, el segundo Buena Cuidado Regale uno L2, marico No le den círculo A ver Bien No, Vicks Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Cuidado con el paludo La ganó No le den círculo No le den círculo No le den círculo Dale, 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 dale Marijos, la están teniendo ellos Vamos acá hermano Estamos subiendo muy rápido Eso es No creo que le tiren flores al árbitro En la entrada del segundo tiempo Después de haber visto ese penal cobrado Y que convirtió al equipo visitante Marijos, no le hemos tocado ninguna al borde de su área Y la que están teniendo ellos La están dando doble X al medio Marijos Marijos, marijos Vamos, marijos Hay que tener un poquito más de paciencia Cuando la tengamos en la mitad, marijos Que presionen un pelín Porque ellos se encierran atrás La recuperamos Y estamos mandando el coñazo para arriba Eso no sirve, marijos Hay que tenerle, tenerle, tenerle Y tenerle Y tenerle Subitic Es de la mitad Si el área Vamos Vamos No va mas arriba uff no me vio con calma un apuro eso esta bien esa es vale cuidado 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 bien vuelo que respuesta del arquero formidable lo que ha hecho en contra ahi ahi llego bien esta solo papi con calma vamos no te da nada presionado eso en tordo eso es eso es lo que hay que hacer dale dale presionamos ahi presionamos ahi 1 con 1 que no juega por la banda va a jugar largo esta lista sigue con la pelota sigue con la pelota no aparecia para tanto el arbitro dejo seguir vamos con calma seguimos igual vamos marita asi estan las cosas señoras y señores 2 a 1 bueno con calmita vaya lo vuelo avisa cajosa voy abierta ya acercas acercas deja que te caiga eric es jacky dale aguanta si si tu eso 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 un res falta quédate en la banda lujer quédate en la banda medio buena sigue tu serga yo te cubro estoy en el medio si tal buena vale rápido primero rápido primero ahi esta ah la puta madre huevon cuidado cuidado atras atras tienes tiempo abierto medio kill vale vale ahi estan buscando el carril atras si quieres ahi estan buscando el carril ahi estan buscando el carril pelota pelota que regrese al compañero si muy buen balón a la espalda de la defensa no señoras y señores termina el ataque juvito ahi esta este ahi esta ese segundo ahi esta dale ahi mucho bueno bien muy bueno bueno claro medio ahi che valio Ah, marico, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Dale, dale, con paciencia, marico Nos vemos los muy locos en dos partidos Sí, sí Ah, marico Otra vez, otra vez No, no, ya la están marcando Ya la están marcando Voy a empanar a Eric Una A dos Dale, que va a ser Claro, no, bueno A la cámara Cuidado con el pelotazo El pecho saliendo Bien, marico, una segunda partida En la pizarra la evidencia De este festival de goles Dos a dos Bueno, muchachos, tranquilidad ahora, marico Sigue sin parar, gana este Rino Te lo va a hacer, vamos Ya arriba Por la banda si quieres, André Bien, André, la concha de tu madre Salimos, salimos Con cuidado Con cuidado, con cuidado Ordenado Entre tú y yo, Eric A suelito Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por la vez por ahí, Blitz Eso, eso, eso Bien, bueno Bien la onda ¿Vale? Bien Te ha enviado solo como Está bien, está bien, ganó, ganó Bien, me va a ganar Eh, segundo palo, segundo palo Segundo palo, Mauricio Una, dos Trabajé La bajé La ganamos allá arriba Segunda pelota Ya para mí Ya no, ya no Estoy, estoy, estoy Estoy más atrás Quedamos así, Mauricio ¿Y este? Tenla, tenla, tenla ahí Eso Eso Buenísimo Esa es, Mauricio Serio Este empate no le sirve ¿Está ahí? ¿Está? Eh, es WIWI serio, están los dos arriba, marico Por fuera, Andrés ¡Ah! Está bien, está bien, vamos a cambiar, no Sí, 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 yo cambio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, estoy, 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 pará Está enganchado Por ahí, si quieres Está ganando, la ganando, la ganando, activo, activo, activo ¡No! Cuidado adelante, adelante Está bien, más corto Era buena la intención, pero les cortan el balón Bien, tienes tiempo, tienes tiempo Me llevo la marca, sigue, sigue, me llevo la marca Este es un partido maravilloso, que vale el precio de la entrada Pero menos mal, nos la regalaron, Marito ¿Qué? Es buena la pelota atrás ¿Qué? Dale, primero rápido, primero rápido ¡Presionante, Mario! Dale, parece ¡Pulazo! 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 Un esternal Y eso es... ¡Ah, Dios! Con calma, con calma, es la última, es la última ¡Wow! Ahí está, es nuestra Cuidado atrás, cuidado atrás, no nos confiamos ¡Vamos! Sí, házla ¡Sí! ¡Házla! ¡Sí! ¡Penal! ¡Claro que sí! Calma, 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 calma ¡Mierda, qué presión, mamá! No son las kicks Calma, calma, calma Ahora se le queda fea ¡No! ¡No! ¡La puta madre! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Está bien, está bien, ahí está Es la última Está bien, está bien Está bien, está bien Bien cobrado, bien cobrado Está bien, está bien Está rinconé, un poquito de más Bien cobrado, pero hay que meterlo ¡Ah! Papi, buena segunda mitad, marico Le pones Pecho fría, marico Vamos a jugar los 90 que quedan así como la segunda mitad, marico No vale, marico, relajón Le pegaste bien, marico A la leche Relajado, en serio, eres marico, vamos Madre que no falla Madre que no falla Igual, madre que se lo que había pecho fría Marico, una vaina Eh... A lo que hizo Burda bien Kicks Es que aguanta un pelo que le caigan Y de ahí la sueltan Porque ellos no nos presionan Hay que tratar de en los centrales tener un pelín más Y descargar para liberar los dos cinco, marico Porque ahí fue cuando hicimos daño Cuando nosotros recuperamos el balón en el primer tiempo Y nos íbamos para delante de un solo coñazo No teníamos vida Porque ellos replegaban rápido, weón Entonces hay que tener un poquito de paciencia En el momento de salir para ahí con... Con el equipo acompañando, weón Sobre todo en esta alineación, weón Porque si estamos en una contra nosotros Muchas veces quedaba solamente a Kiles, a Ye, Kicks y a Andrés O por el otro lado a Tui Y no daban chance de que le llegaran los cinco a acompañar Entonces es más paciencia en el momento de atacar, marico Esa es clave No es este menor Hablase a... Ya que estoy poniendo la palabra Estuvo bien, todo bien, marico Lo único que sí es Vamos a bajarnos el volumen de los audífonos Pero sería para ti un penal Jajaja No, marico, si no que no leí Joder, que la metas en la fin Eh... Jackie y Sergio Me dicen ¿Cuánto van de pin? Bueno ¿Por qué van a mandar de West? No, bueno, van a mandar de ellos Pero... Ahí está Pile F Pero tienen mala fama de mandar de West No, marico Ya mandaba yo Normalmente, pero... Mano, pero ya no estás tú No, vale... Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Mi pregunta es... Que hace Novelli aquí... Todavía... Marica, es que me metí a jugar a Apex... y esto? nada va bien bueno y azul igual no? vamos vamos marico igualito la misma formula que el segundo tiempo ay marico no hay que dejarlo pensar y hay que ver más en el medio si lo quiso más en el segundo tiempo oye ay marico no hay que dejarlo pensar No te tiene ese chat, Sergio Activo ¿Cómo va el pin? Alto Alto marico Mando el hueso Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera Todo pa' fuera Todo pa' fuera Coño, a ver si le estoy a estos bichos Mario Alberto Kempes La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo Cuando le queda todavía ¿Quién salió de último? Sí, claro Mandarón de hueso Total marico Y ahora mandaron fue de... De Washington De Washington De Washington Yo estaba en 80 ¿Tú normalmente cuánto vas, Andrés? 60, 55 Cuando mandan de Washington, 80 Y cuando mandan de Perú, Mano? Mano, a dos ¿Es pana? No, marico, lo trajo un montón Tú no has dicho que mandaron de Perú Y yo a doscientos ¿Qué pasa? Madre Sí Con Danza en la libertad ahora es eso Le he dicho que mandaron de Perú Y yo iba a doscientos Y yo a dos Y yo iba a doscientos ¿Qué pasa es que tú intentes gringo, gafo? Le dije, le entra No, la compañía de ti De estos servidores es en Houston Dice que mandaron de Orlando No, no, no Dile que mande Sergio, pues No, no A veces agarra de Atlanta, marico Cuando le mandes a Orlando Dile que mande No, no, lo mande de Miami Yo de Venezuela Que sea serio O de otra persona que me esté en Orlando Porque a veces Orlando agarra de Atlanta Confirma, Eric ¿Viste? Que hijo de puta, güey Yes Hola, amor Hola Ay, pareja llamándome por mí de llamar Y que link, link No, güey, que tal cuando Apex Sí Sí Ay, Alex Como les es en la cara No, no Cuyando Bila, eh Acá Cuyando y 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 no te voy a montar la pierna entonces si no pásame el contacto y 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 ok, dale, terminamos bien, vamos terminamos bien, lo mismo la noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar llega cortando bien y recupera visionario traslado pero demasiado larga la bocha ahí está el arquero para llevar tranquilidad en 5 minutos sacan el cartelito lo malaste, no le llega no, no le llega, no le llega hey, un cuadrito sale para la placa estoy bien es un genio pasando la pelota perdieron la pelota un gran defensa actuando tal cual lo que es tiene una gran oportunidad, lo aprovecho o no ahí va podrán haber perdido el partido pero no el espíritu de competencia igual el festejo bastante mesurado ya, vamos que valga, es la última, es la última limpiamente sin balón al rival está bien y gente hay que hacer los penales hay que hacer los penales bien ahí, bien ahí no pueden cometer errores porque se cuesta a los partidos ah ah ganaron, perdieron se acabó el sueño mi pal no, vale, bien, bien, bien vamos a ver ok, vamos a ver un saludo ok, vamos a ver